¿Has escuchado a alguien decir, las cosas ya no pueden ser peor? Bueno, te aconsejo nunca decir esas palabras, porque las cosas siempre pueden ser peor. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, y estamos listos para avanzar en el capítulo 9 de Apocalipsis a partir del versículo 13. Hemos visto los primeros cinco juicios de las trompetas tan horrendos como han sido, pero noten lo que pasa en este sexto juicio de trompeta. Verso 13. Y el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché un sonido salir de las cuatro esquinas del altar de oro, el cual estaba delante de Dios. Previamente, en el capítulo anterior, vimos esa expresión un par de veces, diciendo que algo está delante de Dios. Esto tiene como objetivo enseñar al lector que Dios está al control aquí. Lo que sucede es el resultado de la voluntad de Dios. Y tú dirás, ¿es la voluntad de Dios que todo este mal suceda? Sí, en un sentido, porque los caminos de Dios no cambian. Él dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Su voluntad es que escojamos la vida, escojamos la bendición. Pero tenemos libre albedrío, podremos rechazar su voluntad. Sé que hay ciertos teólogos que piensan, espera un segundo, si Dios es soberano, ¿cómo podemos rechazar su voluntad? Porque Dios no obliga a hacer su voluntad. La voluntad de Dios, dice, habrá un reino. La voluntad de Dios tiene un marco donde operar. Y si elegimos obedientemente, habrá bendición. Pero si elegimos sin sabiduría, si caminamos en rebelión, habrá un resultado. Esa es la voluntad de Dios. No es obligada en una forma absoluta, que todo tiene que ser de esta manera. El hombre tiene libertad de elegir. La voluntad de Dios responde a las elecciones que hacemos. Y por eso es que es tan importante que ejercitemos el privilegio del libre albedrío, que tomemos decisiones que estén alineadas a la revelación de Dios. Miren el verso 15. Y estos cuatro ángeles fueron liberados y estaban preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año. ¿Para hacer qué? Bueno, recuerden que hasta este momento, Dios no ha traído una mortandad o devastación total. De hecho, solo vimos en el juicio anterior que durante un lapso de cinco meses, nadie murió. Sufrieron dolor intenso, pero no murieron. ¿Pero qué notamos que ellos no hicieron? No se arrepintieron. No se volvieron de sus malos caminos. No clamaron al Salvador. No fueron sensibles espiritualmente a las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Entonces, Dios incrementó el nivel. Ahora miremos nuevamente en el verso 15. Dice que fueron liberados estos cuatro ángeles, o podríamos traducirlo como cuatro sirvientes, que estaban preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, para matar, ¿a cuántos? A un tercio de la humanidad. Piensen en ello. Un tercio de la humanidad. Sobre dos billones de personas murieron en un periodo de tiempo relativamente corto. Un año, un mes, un día y una hora. Un tercio de la humanidad. Solo imaginen los efectos de eso. Aquí está la clave. ¿Qué produciría eso en nuestra mente? ¿No creerías que alguien que sea sabio, que tenga apenas una pizca de sentido común, vería esto y diría, ¿de verdad algo así no había ocurrido jamás? ¿Cómo es que estos cuatro ángeles pudieron matar a más de dos billones de personas en tan poco tiempo? Y sucedió así para buscar que la gente se arrepintiera, como veremos en un momento. Dios está tratando de subir la apuesta para que la gente llegue a comprender que Él es. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y no tolera el pecado. Además, proveerá gracia, misericordia y perdón. Con respecto a estos cuatro ángeles, vemos que ellos en realidad están comandando un numeroso ejército. Y lo vemos con claridad en el verso 16. Y el número del ejército era dos, y luego usa una palabra para diez mil, y luego usa otra palabra para diez veces diez mil. Si calculamos adecuadamente, quizás tu Biblia lo traduzca así, estamos hablando de doscientos millones. Ahora déjame decirte lo que una persona tonta haría. Ellos pensarían, bueno, el único país que podría montar un ejército de doscientos millones de soldados es China. Esto tiene que ser China. Déjame decirte, deja de pensar con el intelecto humano. Esto podría ser, una manera de entenderlo, es que podría ser totalmente demoníaco, estos soldados. Otra forma podría ser una coalición de muchas naciones. Lo importante es saber que este ejército traerá muerte. Eso es lo fundamental. Y la fuente de todo es Dios mismo, permitiéndolo. Pero necesitamos entender que la causa es el pecado en el mundo. Si tienes un poquito de sabiduría, lo que harías es decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para escapar de todo esto? La respuesta es muy sencilla. Aceptar su misericordia. Buscar su perdón. Y quiero hacer énfasis en esto. El único lugar donde la misericordia y perdón de Dios están disponibles, donde la gracia de Dios se manifiesta, es en la persona y obra del Mesías Yeshua. Cuando Él entregó su vida, nadie se la arrebató. Él entregó su vida sobre ese madero, y luego de tres días, se levantó para demostrar que Él tiene la victoria. Conquistó el pecado y la muerte, y Él es el viviente y eterno Hijo de Dios. Allí es donde se encuentra. No la hallarás en Mahoma, no la encontrarás en Buda, no la encontrarás en el hinduismo ni en ninguna otra falsa enseñanza, porque hay una sola verdad. Por eso es que la Escritura dice que Él, Yeshua, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él, uno está condenado eternamente. Y de lo que estamos hablando hoy es realmente una sombra de lo que esa persona que rechaza al Mesías puede experimentar y va a experimentar. Quiero compartir algo contigo. ¿Sabes qué está creciendo mucho hoy? Las terapias contra el estrés y la ansiedad. Más que nunca en la historia, la gente está recibiendo consejería, y 99 de cada 100 consejerías se basan en fuentes impías. Las personas no son felices, se sienten miserables, no saben por qué, pero no encuentran paz ni contentamiento en sus vidas. Van detrás de esto por un tiempo y no son satisfechos, van detrás de aquello por otro tiempo y nada satisface, porque estas personas no se abren a Dios. Los Salmos dicen, prueben al Señor y vean que Él es bueno. Eso significa, ábranse a Dios, comiencen a leer su palabra, comiencen a poner en práctica lo que su palabra revela, y lo que Dios hará es que, en su fidelidad, la Escritura dice, aquellos que me busquen, ciertamente me encontrarán. Dios se manifestará a ti, para que puedas conocer la verdad y ser libre. Y Él no sólo nos da vida eterna, no sólo nos da garantía de eternidad en el reino, sino, ¿sabes qué más tendremos? Tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tendremos un contentamiento que no está basado en nuestras circunstancias, sino en el hecho de que pertenecemos a Dios. ¡Hey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita, para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.